Música Mi nombre es Temo Fernández, practico el piragüismo en la modalidad de pista. Llevo practicándolo unos 10 años y el día a día que llevo actualmente en Sevilla son entrenamientos de mañana y tarde, los lunes, miércoles y viernes y entrenamientos de mañana de unas 5 horas, los martes, jueves y los sábados. En mi caso soy la tercera generación de mi familia, mi Aitona remó, mis dos padres se conocieron remando y pues lo heredé. Mis logros más destacados, puedo así decirlo, es una participación que tuve en el campeonato del mundo junior de hace dos años y otra en el campeonato de Europa de junior del año pasado. De cara a los próximos años, pues intentar clasificar lo máximo posible y sacar los mejores puestos en la categoría SU-23 en las competiciones internacionales y pues ya de cara al futuro no sé lo que pasará. Estoco 2020 es un objetivo un poco difícil, pero no es imposible ya que el deporte del piragüismo en este país pues tiene un nivel muy alto y la verdad que el listón está muy arriba, pero bueno, no es imposible y al fin y al cabo es el objetivo principal. Sevilla, desayunar, ir directamente a entrenar, calentar, hacer las sesiones de agua en gimnasio, comer y vuelto a empezar. El doblar por la mañana y tarde se me hace muy dura porque hay un poco de escándalo. Podríamos decir que es Saúl Cravioto en el deporte del piragüismo y Valentino Rossi como general. Me gustaría aspirar a unos juegos, un buen papel, pizza, titánico. Dolores se llamaba Lola, de los suaves. Ahí estoy muy pillado. Amarillo, el tigre, ir al cine, participar en unos juegos.